El poeta valenciano Francisco Brines ha fallecido este jueves a los 89 años. Hace apenas una semana Brines tuvo que ser ingresado en un hospital de Gandía en Valencia para someterse a una operación solo un día después de recibir el premio Cervantes en su casa de oliva de manos de los reyes. Don Felipe y Doña Leticia acudieron a entregarle el galardón a su domicilio, ya que debido a su delicado estado de salud no pudo celebrarse la tradicional ceremonia de entrega en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares el pasado 23 de abril. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Pucha, ha confirmado el fallecimiento del poeta a través de Twitter en un mensaje en el que señala que se va una gran persona, pero queda un recuerdo eterno. Miles han sido ya los mensajes para honrar la memoria del escritor. Los reyes han señalado en Twitter que siempre llevarán en el corazón al poeta con la emoción de los inolvidables momentos compartidos. El presidente del gobierno calificaba a Brines como maestro de poetas que deja obras intimistas llenas de humanismo y sensualidad. Y el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe, recordaba la visita a su casa para entregarle el premio Cervantes, una visita en que, según señala, les habló con la lucidez del hombre sabio y bueno. En noviembre del año pasado, Brines ganó el premio Cervantes el máximo reconocimiento de las letras hispanas, con el que culminaba una trayectoria de gran éxito. El jurado del galardón destacó entonces su obra poética que va de lo carnal y lo puramente humano a lo metafísico, lo espiritual, hacia una aspiración de belleza e inmortalidad. Es el poeta intimista de la generación del 50 que más ha ahondado en la experiencia del ser humano individual frente a la memoria, el paso del tiempo y la exaltación vital. Francisco Brines es uno de los maestros de la poesía española actual y su magisterio es reconocido por todas las generaciones que le suceden. Ahora sus letras quedarán grabadas en nuestra memoria.